Hola, hola, estoy en la retrocripta, pero como podéis observar la Silicon está apagada lo que sí que tengo encendido es mi PC y hace tiempo que descubrí que hay una cosa que se llama Max Desktop y os la voy a enseñar, que está hecho, esto es mi Linux vamos a entrar y aquí podéis ver mi Max Desktop, ¿vale? os sonará simpático, pero es que esto es Linux aunque os parezca un Silicon Graphics, ¿lo veis? ¿vale? bueno, pues os lo quería enseñar, yo voy a abrir un navegador web ahí lo tenemos, vemos otro wiki y esto, vamos, pues funciona exactamente igual que pudiera funcionar con cualquier otra cosa de hecho, pues, reproduzco vídeos, hago lo que necesito me voy abajo, aquí tengo el tool chest aquí veis que está la herramienta, esta famosa bueno, quieto parado, quieto parado, quieto parado y como podéis observar, funciona todo exactamente igual que con una Silicon Graphics a los efectos, también podemos abrirnos una consola de Unix es la misma consola que os vais a encontrar con una Silicon Graphics y para que veáis lo que os estoy contando voy a venir a Lock Time y la voy a encender y debería de sonar ahí está con lo cual, desde un PC aquí tengo Lock Time y aquí tengo un PC con Linux que está ejecutando el 5DWM se llama Max Desktop vamos a ver si lo encontramos por aquí vamos a venir aquí al Google vamos a poner m-a-x-x-dextop y exactamente esta es la web de Max Desktop aquí la tenéis, max-dextop.com y esta es la paginita de MacRoss ahí tenéis la página de las descargas y pues funcionará con cualquier Linux hombre, es una ventaja porque podemos tener lo que se llama el Irix pero que es Linux y la verdad es que está muy chulo hombre, hay cosas que se pueden tocar hay cosas que se pueden tocar hay cosas que podemos cambiar pero aquí lo tenemos todo o sea, no vayáis a pensar que de hecho me voy a permitir el lujo yo creo que lo tengo por aquí compilado el programilla vamos a ver dónde está aquí yo creo que este que lo deberíamos de poder lanzar pero y aquí tenemos el Irix de verdad vale este es el Irix de verdad que le puedo tengo que cambiarle un poquito el fondo que está con mucho brillo esto pero básicamente lo estamos viendo aquí lo mismo o sea, es es y de hecho vale ahí tenemos la Octane y aquí tenemos el Linux entonces yo creo que aquí podemos ir a vamos a ver wow pues básicamente lo que tenemos aquí es una interfaz una SX Windows que se llama Max Desktop vale y que simplemente pues es una versión de lo que es el Irix de Silicon Graphics corriendo sobre corriendo sobre el Linux esta es la web del Max Desktop ahí la tenemos Max Interactive de hecho aquí hay imágenes en Google que os saldrán vale vale pues yo lo tengo montado pero sé que me queda bastante por hacer todavía trabajillo interesante pero que bueno que la verdad es que es bastante interesante el poder tener una máquina con 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 Linux y cambiar la interfaz gráfica y ponerla como si fuese una Silicon Graphics aquí lo estáis viendo básicamente lo de siempre esto es una cosa divertida tiene que ser divertido de hecho de hecho la máquina hace el mismo ruido cuando lanzáis por ejemplo los sonidos son iguales y las aplicaciones si las queréis manejar tanto en una como en otra pues siempre lo tenéis ahí ¿no? aquí vamos viendo como me voy por ejemplo aquí pues una librería o me vuelvo al directorio de origen vaya y este tiene una buena fin bueno pues básicamente tenemos de todo aquí con lo cual lo que quería era mostraroslo que esto funciona fenomenal y que no tiene ningún ningún secreto aquí tenemos la consola y podemos ir minimizando sé que me queda por optimizar un poquito y que me queda por por dar unos retoques pero la verdad es que es que vale la pena de cualquier manera vuelvo a deciros que esto siempre es un gusto vale muérete ya está entonces pues aquí me quedo este se apaga pero este aquí se queda aquí lo tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver